...de esta exposición con la que la Comunidad de Madrid quiere conmemorar el 50 aniversario de la confirmación de la alternativa de Curro Romero. Torear como no había toreado nadie es lo más grande a lo que puede aspirar un torero y Curro lo consiguió desde sus comienzos. Volvamos a saborear las emociones que supo provocarnos y para que los más jóvenes se imaginen siquiera un poco lo grandísimo que ha sido Curro Romero. Mi agradecimiento de toda la vida a Madrid, a su afición, de las aficiones auténticas que ha habido, ha sido Madrid, nos consta a todos los toreros de todas las épocas. Muchísimas gracias a todos. Gracias.